Cuando escuchamos de una obra clásica, por lo general pensamos en libros aburridos y que requieren un alto nivel de entendimiento para ser disfrutados como se deben. Muchos incluso hemos intentado leer alguna de estas novelas u obras y fracasamos en el intento. Hoy te quiero hablar de una novela que rompe esta norma por completo. El señor de las moscas, publicado en 1954, tiene como protagonistas a niños de 12 y 6 años. Y claro, la edad de los personajes repercute estrechamente con el estilo de la obra. El señor de las moscas no es solo un clásico, sino que es un libro disfrutable y que le puede caer bien a muchos. Este libro cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes en un avión que fue derribado por una tormenta. El avión estaba repleto de estudiantes y los únicos sobrevivientes son los niños. Quedan náufragos en una isla y sin ningún adulto que los supervise o les indique cómo sobrevivir. La historia ofrece pocos detalles acerca del avión o la causa del impacto. Solo sabemos que están en medio del mar, en una isla no muy grande y que los niños deberán cuidarse unos a otros. Empieza a correr el miedo de que exista una bestia en la isla, un ser repulsivo que los acosa y será así que los protagonistas se harán cargo del grupo y buscarán sobrevivir. William Golding, su autor, fue un escritor británico de alto prestigio, incluso ganador del premio Nobel de literatura en 1983. Esta fue su obra más popular y aunque suene un poco pretencioso todo lo del autor, tengo que decir que es una de las novelas más simples que he leído y no me refiero a simple en el mal sentido de la palabra, sino en un mérito que tiene la misma lectura que va a ayudar a que la lectura sea muy fácil de leer. Los personajes tienen una estructura un poco rara, pues no atienden a reglas básicas de literatura. Cada uno de los protagonistas está construido con un propósito el cual es representar sectores de la sociedad. Es así como para mí prácticamente ninguno me cae bien, ni siquiera el protagonista. Y esto es porque tienen 12 años y ningún niño de 12 años me cae bien. Si tienes 12 años y estás viendo mis videos, esto no aplica para ti. Pero esto no es malo, es muchísimo mejor así porque entonces la trama avanza. No se permite crear un personaje completo y lleno de sabiduría. No, son niños de 12, en una isla, no esperes mucho de ellos. La analogía principal del libro está basada en la naturaleza humana y los límites que se pueden romper cuando se lleva una sociedad al extremo, lejos de las normas sociales. En Lost, por ejemplo, rápidamente hacen un asentamiento en la playa y cada uno toma un lugar dentro de una nueva sociedad. Pero los niños, a pesar de intentarlo, están destinados a refugiarse en sus instintos más profundos del ser humano. Se desconectan por completo de las leyes, de lo que los hace personas. Hay muchas más analogías, pero creo pertinente que el lector las descubra por su propia cuenta y no venir aquí a explicar el libro. Ahora, hablando específicamente del Señor de las Moscas como una novela, tengo que decir que me gustó mucho. De verdad, es un libro diferente y no me imagino lo diferente que era ya para 1954. Además de tener una lectura sencilla sin demasiadas descripciones y centrado en la acción, tenemos una historia muy bien narrada. Como dije antes, el libro se permite no seguir normas literarias comunes que encontramos en otros libros. Se puede decir que ni siquiera tiene giros de tuerca o momentos de desarrollo bien construidos, pero es que no los necesita. Se aferra a sus conceptos y no requiere demasiado para generar lo que todo novelista quiere en el lector. Ideas. El mismo año que se publicó esta novela, se hizo un estudio psicológico en el que se analizaron a 22 niños, se separaron en grupos de 11 y los llevaron a un campamento. Esto fue denominado como el experimento de Robert's Cave. Después de unos días, los equipos fortalecieron sus jerarquías y se volvieron más fuertes. Al tercer día, los equipos fueron presentados y entre ambos se crearon hostilidades. Fue hasta que se propusieron misiones que eran prácticamente imposibles de resolver solo entre 11, que ambos equipos unieron fuerza para solucionar los problemas propuestos por el equipo de investigadores. Este libro replantea y le da un toque muchísimo más grotesco y real al experimento de Robert's Cave. El libro tiene algunas claras referencias a otras novelas con premisas o personajes similares, tal así como La Isla del Coral, una de las primeras novelas de género juvenil como conocemos hoy en día. Dos años de vacaciones de Julio Verne es otra clara influencia en el autor, pues toma prácticamente la misma premisa y añade algunos detalles o variantes para crear su historia. Y esto es simplemente otra prueba de que no existe el arte puro, libre de influencias, para aquellos puristas que acusan de plagio a cualquier cosa que se parezca a otra obra. Como sea, este libro fue referente de muchísimas obras de las cuales quiero resaltar únicamente a aquellas que dejan bien en claro por medio de sus referencias que es un homenaje al libro. Dos de las más reconocidas son de hecho canciones. Lord of the Flies por Iron Maiden nos ofrece la perspectiva de todos los papeles secundarios del libro y The Offspring con You're Gonna Go Far Kid nos hace una crítica hacia el principal, digamos, antagonista de la novela. Y no es poca cosa, eh. Si alguien no ha escuchado hablar de ellas, son de las bandas más influyentes en sus respectivos géneros. Iron Maiden es probablemente la banda más importante de heavy metal y The Offspring representa el punk californiano que puso al género de moda. Que no, no es una película, pero no muchos autores se pueden colgar la medalla de decir que sus obras inspiraron no solamente series o películas, sino música. También está Miss Runner y The Society, que aunque sus creadores hayan admitido sentirse influidos por las obras, no merecen mención por no tener una clara referencia. Y porque son malas. Ahora, sus adaptaciones cinematográficas son todo un tema. En 1963, dirigida por Peter Brook, se estrena su primera adaptación al cine. La película es extremadamente fiel al libro y me gustaría resaltar las actuaciones de los niños. Es un poco extraño, porque al buscar sus demás trabajos me encontré con que muchos de ellos ya murieron y murieron ya grandes. O sea, estamos viendo las imágenes reales de personas que murieron en su etapa infantil. No voy a negar que me dio algo de escalofrío si es que la película es vieja. La primera escena donde el avión es derribado se ve algo así. Así que, bueno, apesta a película de los sesentas. En 1990, dirigida por Harry Hook, se estrenó su segunda adaptación. Esta se toma más libertades que la primera y cuenta una historia, digamos, más moderna. Aún así, me parece que no le llega al original y que es un remake o adaptación totalmente innecesaria. Porque a pesar de que añade elementos a la trama, no transforma para nada la estructura original y termina siendo una obra redundante. Además, el director de la primera logró mejores actuaciones de los niños en 1960 que alguien con niños de 1990. Así que, pierde de mucho mérito. De entre las dos, como ya mencioné, me quedo con la original. Pero no lo suficiente como para recomendarla por sí misma. No porque la considere mala, sino que entiendo es una película difícil de ver. Y si aún no te he convencido de leer el libro, espera un poco. En la serie Two and a Half Men, uno de mis sitcoms favoritos, hay un episodio donde a Jake le obligan a leer un libro para hacer un ensayo. Este libro es, adivinaste, El Señor de las Moscas. Jake es un estudiante muy holgazán y está constantemente postergando la lectura del libro. Cuando lo ponen a leer, me parece que el personaje tiene entre 11 y 13 años. Y esto no es casualidad. En la vida real, de hecho, en muchos casos, los profesores de literatura, ética, cívica o alguna materia relacionada con las ciencias sociales piden de tarea leer algunos clásicos. El Señor de las Moscas es uno de los ejemplares que más se repiten. Yo estoy totalmente en contra de estas prácticas y aunque me gustaría desarrollar más este tema en un video completo, sí quiero aclarar que El Señor de las Moscas no es una mala introducción a la lectura. Y no solo a la lectura, sino a la comprensión del lenguaje literario en sí. El libro tiene un estilo, como ya dije, sencillo. Se devora en días y estoy seguro que los más experimentados pueden terminarlo hasta en un día o dos. Alguien que no lee puede terminarlo de inicio a fin sin problemas, en menos de un mes, si no es que antes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estas son las novelas que pueden introducir a alguien a amar los libros. En la serie se emburla de cómo Jake domina todos los temas de un cómic, pero es incapaz de siquiera enterarse de qué trata el libro que le pidieron de tarea. Pero imaginemos que a Jake le pidieran hacer un ensayo de su cómic favorito. Jake entonces se daría cuenta que le gusta escribir y hablar de lo que le gusta y compraría más cómics. Comprar más cómics significa subir su nivel de lectura y eventualmente ser más exigente con lo que lee. Entonces su profesor habrá creado un monstruo y quién sabe, tal vez alguien que dedicaría el resto de su vida a hablar, diseñar o escribir cómics. El Señor de las Moscas puede ser un libro que te introduzca a la lectura o que mejor aún reafirme y perfeccione tu comprensión de las estructuras literarias. El libro tiene una analogía muy clara, pero además tiene bastantes significados que cada lector, casi por automático, puede deducir a leer sus líneas. Si te ha pasado que ves una película o lees un libro y leyendo la reseña o análisis de alguien más, te das cuenta que tú no entendiste ni la mitad de lo que el que está hablando, este es un gran libro para desarrollar esa capacidad deductiva de entender el mensaje del escritor sin que te lo grite en la cara. Hay libros perfectos para empezar como Harry Potter, pero la mayoría de estos carecen de mensajes implícitos para el lector. Además, si te gustó la novela, tienes la oportunidad de ver una película de 1964 sin aburrirte. No solo vas a desarrollar tu capacidad de entendimiento, sino que también vas a ampliar tu gusto fílmico. Dos por uno. En conclusión, dependiendo el nivel que tengas en lectura, es un libro que te recomiendo mucho, pero creo que ni siquiera depende tanto, porque si no lees, es una excelente oportunidad para empezar a hacerlo y si lees frecuentemente, es un clásico que debes de tener sí o sí y que debes leer y explorar. Así que eso fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado. Me siento raro despidiendo el video en cámara, no me gusta mucho hacer esto, pero bueno, esta es como una sección que crece en el canal donde voy a estar hablando de los libros que estoy leyendo y que me gustan y que creo merecen la pena recomendar. Así que nada, puedes seguirme en Goodreads también, porque los libros que no voy a estar mencionando en el canal voy a estarlo reseñando ahí o en mi Twitter, donde sea. No sé cómo despedir esto, así que... 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 ¡Gracias!